Imagina, se va a cantar también. ¿Por qué? Ya, va, anda, se va a cantar. Se va a cantar. Por una cabeza de un nuevo trillo que busca en la raya afloja la chica y que al regresar parece decir no olvides ser malo o saber no hay que hablar. Por una cabeza me te escondí un día de aquella poqueta y de sueña mujer que al correr sorprendo de la poqueta mintiendo que me robó y era todo mi querer. Por una cabeza no más las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la marruda por una cabeza. Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderle mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuantos desangrañeros por una cabeza yo jodí mil veces no vuelvo a insistir pero sin mirar me quiere pasar su boca de fuego otra vez quiero besar. Paz de carreras se acabó la timba un final reñido ya no vuelvo a caer pero si ella me olvida pero si ella me olvida llega a ser fija el domingo yo me cuido ajeno ¿Qué le voy a hacer? por una cabeza por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la tristeza por una cabeza por una cabeza por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!